Hola chicas, vamos a empezar con el maquillaje y voy a hacer el maquillaje en los ojos. Lo primero que vamos a estar utilizando es una prebase de sombra. Yo voy a estar utilizando este corrector que la verdad no me gusta casi como corrector, entonces lo estoy utilizando como prebase de sombras y sí me ha gustado más porque siento que la consistencia es muy gruesa, como para ponerla debajo de los ojos, entonces me gusta mejor aplicarlo como prebase de sombras. Lo voy a aplicar también en la parte inferior del ojo. Y listo. La primera sombra que voy a estar utilizando es como el color principal, me decidí por este color que está hermoso. Es de esta paleta que es de Anastasia Beverly Hills, se llama Self Made. Los colores están súper lindos, ahí pueden verlos. Y este es el color que vamos a estar utilizando, es como un color verde claro con destellos, está hermoso el color. Y como quiero que el color resalte muchísimo, pueden humedecer la brocha. Yo la voy a humedecer con este producto que es para fijar el maquillaje, pero ustedes pueden utilizar agua si no tienen este producto o un producto como este. Y esto va a hacer que la sombra resalte muchísimo más, que se vea más pigmentada, que se vea más metalizada. Y me encanta hacer como este truquito. Entonces lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Entonces vamos a tratar de aplicarlo solamente hasta acá, sin pasarnos hacia arriba. Y aquí ya lo apliqué en todo mi párpado móvil. Ahora voy a tomar un color de transición. A mí me encantan los colores de transición en este café. Me encanta el color café, me encantan los colores tierra. Entonces voy a tomar una brochita de estas gordita. Y voy a aplicar este light brown, este marrón claro. Este es de la paleta Lorac Too. Y este lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo. Para difuminar el color verde. Tratemos de no llevar mucho este color hacia la ceja. Que quede este espacio. Porque ahí vamos a aplicar otro color para que se resalte ese huesito. Ahora vamos a tomar este color que es como un verde oliva. Que también tiene destellos. Está muy lindo este color. Y también es de la paleta Lorac Too. Entonces voy a tomar un poquito. Este es un color muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado e ir aplicando poco a poco. No aplicar un montón de color y que después no sabemos qué hacer con todo ese color. Entonces es mejor ir aplicando a toquecitos. Este color lo vamos a concentrar únicamente en la parte del final del ojo. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de profundidad. Entonces vamos a tomar una brochita como esta. Que es una brochita de precisión. Estas brochitas que estoy utilizando son de la marca BH Cosmetics. Y esta es en el número 105 por si a ustedes les interesaría esta brochita. El color que voy a tomar para darle más profundidad al maquillaje es este que se llama Hot Chocolate de la Self Made de Anastasia Beverly Hills. Agregamos producto y quitamos el exceso. Lo vamos a agregar en toda la cuenca del ojo. Más que todo concentrándolo hacia el final del ojo. Volvemos a tomar esta brochita gordita que es de difuminar. Y tomamos el color marrón claro y vamos a difuminar los colores. El color que voy a tomar es este de la paleta de Anastasia Beverly Hills. Se llama Buttery. Y este color lo voy a aplicar en el huesito de la ceja. Tomamos la brochita del color verde. Y lo que vamos a hacer es volver a pasar la brochita encima de este color. Para que el color se note más. Y lo vamos a agregar a toquecitos. Tratando de mezclarlo con el otro color verde que es en un tono más oscuro. El siguiente paso, por supuesto, es aplicar pestañas postizas. Estoy utilizando estas que son de la marca Ardell. Estas me parecen súper lindas y se ven, digamos, naturales. Entonces voy a estar aplicando pestañas postizas y ya nos vemos. Así que ya apliqué las pestañas postizas. Ahora voy a tomar este mismo color. Casi todos los colores que estoy utilizando son de la paleta de Anastasia Beverly Hills. Este color que está precioso. Tiene demasiados estrellas. Es un color como entre rosadito con demasiado brillo. Y voy a tomar color y la voy a aplicar justo en el lagrimal. Ahora voy a tomar un lápiz negro. Y esto yo lo hago siempre que aplico pestañas postizas porque no me gusta ver como la línea de color piel aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar delineador negro o lápiz negro en la línea de agua superior. Ahora voy a tomar lápiz blanco y voy a delinear la línea de agua inferior. Esto va a hacer que los ojos se vean más grandes. Yo ya apliqué base de maquillaje. La base que utilicé fue esta de Kat Von D. La Tattoo Foundation. Ustedes saben que esta base de maquillaje es de alta cobertura. Entonces si ustedes están buscando una base de alta cobertura. Esta sería perfecta para ustedes. Voy a estar aplicando otro poquito de base. Porque al aplicar las sombras verdes cayeron debajo de los ojos. Entonces voy a tratar de borrar esto. Ahora pasamos al corrector para tapar las ojeras y dar luz a esta parte del rostro. Yo voy a estar utilizando dos correctores. Uno más claro que el otro. Este es el Extra Rewind de Maybelline. Y este es el Radiant Creamy Concealer de Nars. Entonces voy a aplicar primero este de Maybelline. Que ya prácticamente esta que se acaba. Recuerden aplicar siempre el corrector en B. No solamente apliquen en esta parte de abajo del ojo. Sino que sea en B. Para que puedan iluminar más el rostro. Es la mejor manera de aplicar el corrector. Y lo vamos a llevar hasta donde termina aquí esta parte de la nariz. Hasta ahí. Voy a tomar el de Nars. Este lo voy a aplicar así. Toquecitos. Con el de Maybelline voy a aplicar un poco en el mentón, en el arco de cupido, en el puente de la nariz. Y en la frente. Que es los lugares donde queremos darle luz al rostro. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar el corrector. Y lo voy a estar haciendo con una esponjita de estas. Recuerden siempre sellar el corrector. Voy a estar utilizando esta paleta de contorno que es de NYX Cosmetics. Y voy a utilizar este color que es como en un tono amarillo. Tratemos de siempre aplicar a toquecitos. No como arrastrando porque no vamos a quitar el maquillaje. Sino a toquecitos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el contorno en el rostro. Voy a estar utilizando un producto que ahorita, que últimamente he estado utilizando muchísimo. Desde el momento que lo compré, me fui con el de viaje. De todo, lo he estado utilizando todo el tiempo. Desde maquillaje fuerte, maquillaje muy básico. Es este bronzer de la marca Benefit que se llama Hula. La verdad es súper lindo. Y lo que más me gusta es que viene con su propia brochita. Entonces esta es perfecta para hacerte el contorno en la nariz, en los pómulos, en la frente. Y es muy práctica porque lo puedes guardar en la misma cajita que viene. Yo he visto que muchas personas se hacen el contorno aquí. Y nos vamos a subir un poquito más y lo vamos a llevar hasta acá. Entonces vamos a tomar la brochita, agregamos producto y vamos a contornear. Para contornear la frente me gusta tomar una brochita gordita. Y voy a utilizar el mismo producto. Un poquito el exceso. Y voy a estarlo pasando alrededor de mi frente para que se vea más pequeña. Voy a tomar una brochita de estas angulada que tiene, que es de precisión. Y voy a agregar un poquito de producto. Y lo que voy a hacer es que voy a contornear mi nariz para que se vea más respingada. Retomamos el maquillaje en los ojos y voy a tomar el color verde y lo voy a aplicar en la parte inferior del ojo. Y lo voy a aplicar solamente hasta la mitad. Ahora voy a tomar el color café claro. Y voy a aplicar el resto en la otra mitad. Bien pegadito a las pestañas. Y el último color es el color Hot Chocolate de la paleta de Anastasia Berry Hills. Es un marrón súper oscuro. Y este también lo vamos a aplicar únicamente en la mitad del ojo. Voy a aplicar rímel y este es de NARS Audacious Mascara. Y voy a aplicar en las pestañas superiores. E inferiores. Ya hice mis cejas y lo que yo siempre les recomiendo del producto que más me gusta para las cejas es la pomada de Anastasia Berry Hills. Yo soy en el color Soft Brown. Ahora lo que me falta es aplicar rubor. Y voy a tomar este que me encanta. Ustedes lo han visto como un millón de veces. Ahora viene mi parte favorita que es aplicar highlighter o iluminador. Y este es de la marca Becca. Y voy a aplicarlo acá encimita de mis pómulos, en el mentón, un poquito en el puente de la nariz y un poquito en la frente. Y lo voy a difuminar con mi dedito. Esto se difumina súper fácil. Y como me encanta el iluminador, ahora voy a tomar esta paleta. Esta es de la marca BH Cosmetics, pero la creó Carly, que es una blogger de Estados Unidos. Y voy a tomar este color, que está súper lindo. Y simplemente voy a repasar donde ya apliqué el iluminador. Y decidí que quería toda la atención en mis ojos. Entonces voy a tomar este labial, que es de Revlon, en la línea Ultra HD. Este dice que es un labial mate, pero yo ya lo he utilizado y no es mate. O sea, no es tan mate. Entonces voy a aplicar este color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!